En la capital de la república, HCH Televisión Digital, hoy estamos en el barrio San Juan, en Alcitronería Lucy, aquí en Alcitronería Lucy, pues hay ventas de dulces de todo tipo, y vamos a ingresar acá, estamos exactamente en el barrio San Juan de la ciudad de Siguatepeque, porque HCH es así, mire, le presentamos todo en vivo y a todo color, aquí está todo el plantel donde ellos, pues, elaboran los alcitrones, allá al fondo están los fogones, ahí está la leña encendida, mire, 24-7 prácticamente, tienen el fuego acá las calderas que están ardiendo con los ricos y deliciosos alcitrones, vamos a ingresar acá, donde Doña Lucy, Doña Lucy Valladares Lozano, ¿cómo está? Mucho gusto Doña Lucy, un placer saludarle, gracias por abrirnos las puertas de su hogar y de su negocio, Doña Lucy, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios por este momento, ¿verdad?, que me ha dado la oportunidad de que usted esté presente en este lugar, ¿verdad?, y gracias, le agradezco mucho, ¿verdad?, porque siempre nos toman en cuenta. Sí, cuénteme Doña Lucy, ¿hace cuántos años usted se dedica a elaborar alcitrones y ya usted, pues, ha sacado al mercado otro tipo de alcitrón? Muchas gracias, sí, desde el año 1977 yo elaboro alcitrones, y desde ese tiempo, pues, aquí estoy, gracias al Señor, porque Dios me ha tenido con vida. Los alcitrones comunes son chiverro y papaya, pero usted tiene otro tipo de dulces. Sí, sí, tengo otro tipo de dulces, aparte del alcitrón de chiverro y de papaya, también se puede elaborar de ayute, camote, también se hace de naranja, y higos y otros dulces más. Cuénteme, ¿cuál es el procedimiento para elaborar un alcitrón? El procedimiento del alcitrón es pelar primero el chiverro, cortar en trocitos, y luego, pues, ya lleva la cal por cuatro horas si es de chiverro, si es de papaya, dos horas. Y después de eso, pues, se lavan bien a modo de que ya no estén con sabor a cal, que queden dulces y luego van al fuego. Los precios de lo que usted necesita para elaborar el alcitrón, ¿está todo caro? Está muy caro todo. Este año he sentido que de veras está muy demasiado caro, porque primero costaba, el costo de la papaya era de cuatro mil lempiras, seis mil quinientos, ahora vale seis mil lempiras. Y chiverro, pues, no hay ahorita. Eso le iba a preguntar, ahorita hay un problema. El alcitrón original, el que todo mundo queremos y que comemos, y por el que vienen de otros lugares del país, aquí a Ciguatepeque, es por el del chiverro, pero no hay chiverro, este es caso. No hay chiverro, a veces sí me traen así bien, ¿verdad? Pero rapidito se vende como no hay, pero gracias al señor, ¿verdad? Que ya, este, pronto va a haber, ya como de a mediados de octubre. ¿El chiverro lo traen de Intibuca? Sí, de La Esperanza, partes frías. ¿La papaya de dónde le están trayendo la papaya? De Comayagua, sí. Y cuéntame otra cosa, ¿usted genera empleo también a muchas personas acá? Sí, aquí hay unos muchachos que me ayudan a trabajar, también ellos vienen siempre a trabajar, gracias a Dios. ¿Qué días trabaja usted y qué horarios? Pues, todos los días, ¿verdad? Trabajo de lunes a sábado y el domingo, pues, queda un muchacho aquí atendiendo, hasta el sábado. ¿En cocadas también hacen? También en cocadas, también se venden cocadas. Mi hermano, pues, las prepara también en cocaditas y también se hacen otros dulcitos. ¿Ha venido gente a llevar dulces para llevar a otros países? Bastante gente, viene a comprar y gracias a Dios la competencia, ¿verdad? Pues, no hay problema, siempre se vende. Aún así que estamos en tiempos de escasez, pero el Señor me ha bendecido grandemente porque yo siempre vendo mis dulces. ¿A qué número le pueden llamar para pedidos? Me pueden llamar, este, de línea, ya fija, digamos, sería como del 99, 26, 71, 38, que es el permanente para negocio. Y WhatsApp 87, 87, 30, 87. Con todo uso le tendremos. ¿Dirección exacta? Cuadres de San Juan, dos cuadras de Medio Oeste del Parquecito. Estos son los famosos higos porque también estos son escasos, ¿verdad? Cuando hay temporada, pero también son muy deliciosos para que venga a Alcitronería Lucy en el barrio San Juan de la ciudad de Cihuatepec. Que con este informe, mire, se ve afectado también porque todos los insumos están caros. Todo está por las nubes, pero ahorita el problema es que no hay chiverro. Lo traen de Intibucá y mientras viene el chiverro, mientras se da la cosecha, hay que utilizar papayos. Para HCH Noticias, con el apoyo en cámara de Michael Omanzor, les informó Ricardo Castro.